La segunda etapa del Rally Dakar se disputó por las dunas de Pisco en Perú y la gran noticia llegó desde los cuatriciclos con la victoria del bonaerense Marcos Patronelli, quien había arrancado tercero en la general y ahora tomó la punta. Con un tiempo de 3 horas y 2 minutos y 40 segundos, el piloto argentino llegó primero con su Yamaha por delante del árabe Sebastián Husseini, que quedó a tan solo 1 minuto y 6 segundos. En tanto, el bonaerense Tomás Maffei fue cuarto a 9 minutos y 24 segundos, con lo cual quedó séptimo en la general. Patronelli ahora manda en la general con un tiempo de 3 horas, 50 minutos y 45 segundos. Husseini, el inmediato perseguidor, está a 46 segundos. En la categoría autos, el francés Stéphane Peterhansel se llevó la etapa y superó en la general al español Carlos Sainz, ganador de la primera. La buena noticia fue el cuarto puesto del mendocino Orlando Terranova, que quedó a 5 minutos y 26 segundos de líder, y séptimo se ubicó Lucio Álvarez a 13 minutos y 45 segundos. En la categoría motos, Mauricio Gómez se accidentó en la mitad del especial a bordo de su Yamaha y a Pablo Bucín se le incendió su Honda. Ambos tuvieron que abandonar la carrera que quedó en manos del español Joan Barreda Bort, quien lidera a la general por encima del portugués Rubén Faría, mientras que en quinto lugar se ubica el francés Cyril Depré. La tercera etapa tendrá como punto de salida la ciudad de Pisco y como zona de llegada a Nazca, situada a 450 kilómetros al sur de Lima.